Ya comienza tu lonchera para el alma con Carola Castillo. Vamos a todos donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Otra lonchera para el alma con toda una conciencia, un aprendizaje, una sabiduría y por encima de todo una gran responsabilidad. Este es el trabajo social de Carola Castillo a través de estas loncheras que vamos compartiendo. Me disculpan los comerciales, sé que son aburridísimos, pero algo tenemos que tener en retribución para que, bueno, para que uno sepa en el universo lo que uno está dando. No es por otro motivo. El día de hoy quiero hablarles de un post que hiciéramos en nuestra cuenta de Instagram, Lonchera para el alma, donde hablamos de cómo estábamos en el momento de que pasa algo difícil, y cómo estamos por dentro, es con lo único que contamos. Hace poco hemos vivido una experiencia nueva en lo que es la ayuda a un familiar, en específico nuestro padre, que tuvo un percance de enfermedad, una hemorragia. Y, bueno, llegó el momento, ¿no? Llegó el momento de hay que hacer cosas, hay que moverse, hay que organizar, hay que procurar. Pero es solo en esos momentos que vamos entendiendo verdaderamente cuál ha sido el camino que nos hemos trazado. Mientras no surgen esos momentos álgidos, complejos, difíciles, angustiosos, no nos damos cuenta de lo que hemos aprendido. Siempre pienso que la vida nos sorprende cuando somos los sorprendidos, porque estábamos como aletargados, dormidos, o no veníamos haciendo nada. Cómo estábamos por dentro, cómo estamos, cómo está nuestro trabajo, nuestras relaciones, cómo está nuestra comunidad. Todo eso va a converger en un pequeño y gran embudo, con mucha fuerza, y es como un checklist, como esa lista de chequeo que tienen los pilotos, ¿no? Gasolina, check. Frenos, check. Y hay una ronda, hay un retorno. Eso en griego se llama apocatástasis, que es el eterno retorno, el comienzo de todo. Hace muchos años tuvimos un hermano en un trasplante de médula ósea que falleció. Y de alguna manera el aprendizaje en este momento es esa nueva vuelta de cómo estábamos por dentro en aquel momento y cómo estamos ahora. Y yo creo que esa es la dicha de reconocer que algo ha cambiado. Por ejemplo, lo que ha cambiado para mí ha sido solicitar ayuda, pedir ayuda. Y uno de los resultados más hermosos que he obtenido es que me di cuenta que es muy sencillo pedir cuando la ayuda que estamos solicitando viene de un lugar diferente a como cuando somos víctimas. Entonces, cuando se presenta el momento difícil, hay un pasado, un presente y un futuro en nosotros, pero también hay una progresión de hechos. Darnos cuenta cómo estábamos en aquel momento y qué solicitamos nos deja saber de cómo estamos en el momento presente y cómo vamos a solicitar la ayuda. Hicimos una campaña por GoFundMe, que es una plataforma donde se pueden recaudar fondos para una ayuda. La logramos hacer, hicimos el recaudo en tiempo récord, cosa que para mí fue un regalo maravilloso, pero me di cuenta que hasta que yo no tuviera la estructura para poder pedir, nunca las cosas podían llegar. Entonces, también entender que tenemos una cuenta, no me gusta llamarlo cielo, porque tal vez eres de diferente religión, pero vamos a llamarlo universo. Hay una cuenta universal, una cuenta bancaria, y vamos allí acumulando en el tiempo. Por eso recomendamos el trabajo social. Entonces, hay como una seguridad, y esa seguridad que en específico que yo tenía en este momento era de decirle al universo, voy a girar un cheque, necesito 6 mil dólares en tiempo récord y yo sé que en mi cuenta está ese dinero. Cerrar los ojos, mirar la trayectoria de anhelar un milagro, tiene que ver con lo que hemos sembrado. No podemos pedir nada de lo que no hemos dado. Es como una ley universal, es imposible. Entonces, cuando no hemos aportado, no hemos dado nada de nosotros, cuando no estamos tranquilos en el momento de lo difícil y seguros, nos damos cuenta de que no contamos, es con nosotros mismos, no con los demás. Entonces, la ayuda llega porque yo me quiero ayudar a mí, yo no quiero ayudar a los demás. Entonces, haber hecho todo este trabajo social durante tantos años da la causalidad que nuestra misión de vida es la ayuda, pero siempre con el intercambio correcto, nada gratis, porque todo lo gratis no es apreciado. Por eso es que tenemos que cobrar por nuestro trabajo, sobre todo los ayudadores, porque los que damos un trabajo sin permitir un pago, estamos regalando poca dignidad a la persona que recibe nuestro servicio. Pero cuando el trabajo tiene que ver con la labor social, lo informamos, le decimos a la gente, esto es un trabajo social, por lo tanto no me vas a retribuir nada, pero yo estoy utilizando la labor social para acumular en mi cuenta bancaria que está en el universo. Entonces, cuando llegamos a lo difícil, a lo duro, cerramos los ojos y decimos, no, en mi banco hay, yo cuento con eso, porque ahí yo he estado ahorrando. Y para eso hacemos la labor social, creemos que los estamos ayudando a ellos, pero en verdad nos estamos ayudando a nosotros a acumular esas monedas que significan dinero para que las cosas fluyan mejor, porque para eso es el dinero, el dinero no es para otra cosa. Fluir mejor quiere decir no poseer de más, no poseer de menos. Pero por ejemplo, hay gente que me ha dicho, Carola, ¿por qué no pediste más dinero? Si se otorgó el dinero tan rápido, había gente tan dispuesta a ayudar, ¿por qué no pediste más? Y fíjense esto qué bonito. Si hubiésemos pedido 15 mil dólares, la enfermedad de mi papá hubiese llegado hasta 15 mil dólares. No sé si me entiendes la imagen. Cuando comenzamos a ver qué había pasado, cómo nos encontrábamos, cuál era el cuadro, todo comenzó a mejorar, el salió de terapia intensiva más rápido de lo normal, el médico dijo, está mejorando, está progresando muy bien, porque habríamos de pedir más de lo que ya se nos está dando. Quiere decir que 6 mil dólares en monedas, también el universo aportó 6 mil dólares en energía. Y eso fueron oraciones, eso fueron buenas vibras, eso fueron la cantidad de personas que se sumaron a una comunidad energética. Y cuando yo comencé a ver todo lo que estaba fluyendo a nivel energético, en salud, en que algunos médicos no cobraron algunas cosas, la cantidad de gente que se abocó a ayudarnos, era tan impresionante que yo dije, este es el momento de girar. No se gira con drama, no se gira con victimización, no se gira con lástima, porque ya le estamos diciendo al universo, no me aportes una energía que yo no sé manejar. Entonces, llegado el momento difícil, ¿con qué contamos? Contamos solamente con lo que tenemos por dentro, con lo que hemos caminado, con lo que hemos construido, bases sólidas, y yo diría bases eternas. Yo no sé a estas instancias si mi papá va a morir o no. Hay un cuadro delicado, hoy es 2 de agosto del 2019. No sé, este podcast será, no sé, durará, será eterno o no. Pero no es eso lo importante. Lo importante no es la meta o el resultado de que él viva o no viva. Lo importante es que llegado el momento de que eso pase, la pregunta es ¿cómo llegamos hasta este momento? ¿Cómo estábamos todos por dentro para que las cosas pasaran como pasó? Si él decide partir porque es lo que está en su vida, en su destino, sea lo que sea, que pase allí, la pregunta es ¿cómo nos vamos a quedar cuando él ya no esté? ¿Cómo nos quedemos? Es como estábamos antes del proceso. ¿Cómo nos quedemos? Es exactamente lo que yo voy a refutar, quejar y hacerle creer a él que por no haber sanado, por haberse ido, yo estoy peor que cuando comencé este proceso. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo he construido? ¿Cómo sopesar todo eso no hace la diferencia cuando nuestros seres amados ya no están? En dado caso, no sé, no sé lo que pueda suceder, es con qué me quedo y con lo único que me voy a quedar es con lo que construí hasta el día de hoy, desde atrás hacia adelante. mi siempre inspiración motivacional para las loncheras son comenzar desde hoy. Es como no mirar hacia el futuro, sino comenzar con un plan estructurado de construirnos internamente, cambiar esa percepción, no creer en los cuentos, en las historias, creer en nosotros mismos como esa fuente divina, aprovechar una energía que se nos regala y no no patearla, sino es cuánto nos ayudan los demás que creemos que los estamos ayudando a ellos para ayudarnos nosotros mismos. Cuánta transformación hubo a través de cada proceso en nosotros y al creer que estábamos ayudando a los demás se nos olvidó que ellos nos estaban ayudando a nosotros. Que la primera opción no sea sufrir es mi mantra diario. Sufrimiento fue lo que aprendimos en el sistema de creencias, victimización, drama, pero ¿de qué sirve de que nos aporten millones de dólares si cuando los familiares se van o se acaba el dinero seguimos siendo los mismos miserables o con nuestros propios familiares en vida o con con mucho dinero no logramos hacer nada con lo que tenemos por dentro? Muchísimas gracias por escucharnos. Si este espacio ayuda lo podríamos pasar y ya eso es construir porque cuánta gente no estamos en lo mismo. y por ahí dijo un señor un día solo la verdad te hará libre y cuando uno reflexiona sobre esa parábola, sobre esa frase, esa oración, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que nos hace cambiar la percepción de lo que creíamos cuando nos dan mariposas en el estómago, cuando nos da ese miedo de hacer cosas diferentes. Esa es la primera opción y esa es la que no nos va a llevar al sufrimiento porque la pasamos bien, porque da miedo, porque da susto y porque ya no somos los mismos y nos encontramos con nuestra magia interna que sin saberlo está tocando a una red universal sin importar quién contesta y quién no contesta porque si yo sano, tú sana. Muchísimas gracias por estar allí y que la primera opción no sea sufrir. Esta es tu lonchera para el alma Carola Castillo y agradecida con mi vida, mi universo que te salpica y te rebota para yo celebrar el tuyo. Carola Castillo